Hay un momento para reír, un momento para soñar, un momento para sentir y un momento para pensar Hay un momento para decir y un momento para reflexionar, hay un momento para mentirse y un momento para buscar la verdad Pero ahora solo quiero bailar y bailar y bailar y bailar y bailar y bailar ¡Gracias!